Yo lo soñé, y el corazón me habló de amor con emoción. Si vives la magia, de hadas que hacen bien, verás que el futuro sonríe también. Creo en angelitos, que me cuidan siempre de caer. Creo en angelitos, que la vida linda me hacen ver. Y llegaré, yo lo soñé, yo lo soñé. No fue ilusión, y me ayudó mi aflicción. Y la fantasía, a la oscuridad, la transforma en día, en una verdad. Creo en angelitos, que me cuidan siempre de caer. Creo en angelitos, que la vida linda me hacen ver. Y llegaré, yo lo soñé. Y llegaré, yo lo soñé. Y llegaré, yo lo soñé. Y el corazón me habló de amor. Con él llegaré, yo lo soñé. Y llegaré, yo lo soñé.